¡Levanta el trasero! ¡Depruto! Así nunca llegarás a la granja de Hirsch. ¿Qué haces aquí? No puedes una rata cardíaca de opinión. Necesitas mi ayuda. ¿Qué más podría hacer si no darte una pata? Sí. ¿No tendría algo que ver el hecho de que te diste cuenta de que si Wilbur no está, no habría comida para ti? ¿Insinúas que yo tengo motivos egoístas? No tiene nada absolutamente que ver con mi... digo, la comida de Wilbur. Puedo asegurarte eso. ¿De cuántos días de miñera estamos hablando, Wilbur? De hecho, es muy lindo viajar de noche. ¿El viento a tu espalda? ¿La luz de la luna rica? ¿A quién me engañas? Bueno, fue un buen intento. ¿Qué es por aquí?